Un día más, un día menos, pero siempre dando de la cara a la vida, luchando con esfuerzo y dedicación por las metas y los objetivos a cumplir, como decía mi abuelo, el que se levanta temprano agarra agua clara, activo de temprano, me gusta el deporte, troto en la mañana, hago ejercicio para sentirme saludable conmigo mismo, porque pienso que si me siento saludable conmigo mismo, me siento saludable con mi entorno, no es fácil estar parado todo el día trabajando, pero me gusta lo que hago, porque se dé mi esfuerzo y mi trabajo reflejado en lo que hago, agradecido con Dios de los padres que tengo, que siempre me han apoyado en la lucha y me han enseñado lo bueno y lo malo, que yo enseñaré a mis hijos que son lo más grande que Dios me dio y mi futuro. Trabajo en la albería todos los días, cada quien tiene su propio corte, cada quien quiere verse diferente y están los que se quieren ver igual, están los que no tienen para pagar el corte, pero uno le hace el coro y está el que está enfermo y uno se llega hasta su hogar y lo afeita. Están los panas que se afeitan quincenal, mensual y semanal y recordando a esos panas que ya no se afeitan. Soy balbero de barrio como mucho, pero no igual. En mi barrio hay gente que lucha, gente que trabaja y gente que quiere que su barrio mejore. Y como dice el balbero 420, entre corte y corte, buscando nuestro horizonte. Y como dice el balbero 420, entre corte y 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 corte. Gracias por ver el video.